Puedo decir que buenas tardes porque efectivamente noticias de SRPTV acaba de llegar hasta Sapsurro, el punto límite con Panamá. Y efectivamente comprobamos que hay un grupo de cubanos de aproximadamente 30 personas que no la están pasando nada bien. Aquí ya no hay ni alimentos, ni medicamentos, ni agua. Prácticamente están aguantando hambre. Capurganá y Sapsurro son dos municipios en el departamento de Chocó, donde hay cubanos inmigrantes. Hoy comen bien, porque los invitamos a cocinar. ¿Cuál es la situación que están viviendo ustedes actualmente aquí? Que hoy por lo menos vamos a comer bien, no sabemos mañana. Nosotros aquí las condiciones de alimentación y de salud es muy escasa. Esta región queda en plena selva, es turística y costosa. Su temperatura puede alcanzar los 40 grados centígrados y abundan los mosquitos. No tenemos alimentación, se nos han agotado todos los recursos. Teníamos medicamentos, ya no tenemos. Se nos han enfermado los niños, se nos han enfermado los ancianos de tercera edad que tenemos en el grupo. Este es el último paso en Colombia para llegar a Panamá, país que les cerró su frontera. Los coyotes se aprovechan de la situación con engaños. Me estuve cuatro noches con cinco días en la selva, que aquello fue como si estuviera metido entre el infierno. Muy aterrador eso allá adentro, vi caimanes, monos, animales así ferozos como unos tigres. De noche, bueno, nosotros nos acercaban porque todos los hombres andábamos con linterna alumbrando, hicimos un círculo entre todos. Fue muy aterrador esa selva. Ubernel estuvo perdido con su esposa, su pequeño hijo y su sobrina, abandonado por los coyotes. Con ellos, compartimos esta sopa. Pudimos disfrutar de un poquito de caldoza como hermanos que somos todos. Hijo, disculpa. Hoy están las niñas. Quiero darle las gracias a ustedes dos por haber hecho esta noticia pública, por habernos ayudado a cocinar esto que cocinamos hoy, que nos hicieron una tarde maravillosa. Yo en lo personal estaba muy desanimado y realmente con la visita de ustedes me he animado mucho. La ocasión sirvió para esta súplica. Derechos humanos, al señor presidente Varela, al presidente Santos, que es mejor, que de forma excepcional se abra la frontera, aunque sea 24 horas, para que nosotros podamos seguir nuestro rumbo a Panamá. Que no el suicidio, porque nos están obligando a mandarnos por la selva. Pues miren, aquí el llamado es para las ONG internacionales, para la misma Cruz Roja Internacional, a que vengan a auxiliar a estos cubanos antes de que se tenga que lamentar algo mucho más grave. Desde Sapsurro, Límite, con Panamá. Daniel Muñoz Arias, Noticias CRPTV. Necesitamos ayuda, por favor. Queremos continuar.